Señor, te rindo mi corazón, aquí estoy Señor, toma toda mi vida, toma toda mi vida. Tómame, con un sacrificio vivo, tómame, si no lo soy, decidime, tómame, yo vivo para mí, tómame, toma toda mi vida. Tómame, soy tu hijo que te ama, tómame, quiero estar en tu hogada, tómame, mi futuro está en ti, tómame Señor, toma toda mi vida. Aquí estoy Señor, te rindo mi corazón, aquí estoy Señor, toma toda mi vida. Como a toda mi vida Aquí estoy Cierto Te grito En mi corazón Aquí estoy Cierto Como a toda mi vida Como a toda mi vida Cierto Y aquí estoy Cierto Cierto Con el primo que te hace Mi corazón Con el primo que te hace Aquí estoy Señor, herido mi corazón Aquí estoy Señor, sobre toda mi vida Como toda mi vida Aquí estoy Señor, herido mi corazón Aquí estoy Señor, herido mi corazón Como toda mi vida Aquí estoy Señor, herido mi corazón Que bueno es adorarte Padre Cristo Que bueno es bendecirte Señor amado Muchas gracias Señor Por esta nueva oportunidad Señor amado Gracias por tu presencia Muchas gracias Padre lindo Gracias Cordero Santo de Dios Oh maravilloso Espíritu Santo de Dios Oh Señor amado Emmanuel, Emmanuel Oh maravilloso Jesús Vive Jehová En cuya presencia Estamos en este lugar Emmanuel Eso no es Emmanuel Son una voz de Emmanuel Y yo veía, yo veía Yo veía unas letras que decía Milagros, milagros extraordinarios Milagros extraordinarios Maravillosos Maravillosos Oh Espíritu Santo Oh Señor amado Pero yo veía algo que decía Milagros creativos Maravillosos 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 Milagros creativos Maravillosos Maravillosos Aleluya Te adoramos Señor amado Cosas grandes Mieles Cosas maravillosas Oh Espíritu Santo de Dios No te cantes de adorarte No te cantes de adorarte Oh maravilloso Dios Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Yo sé que tú estás en este lugar Padre bueno, gracias Gracias Señor amado Gracias Señor Jesús Por lo bueno y maravilloso que tú eres Gracias Señor amado Muchas gracias Señor Jesús Te adoramos Señor Te bendecimos Padre lindo Muchas gracias Señor amado Te adoramos Señor Jesús Gracias Señor amado, gracias Jesús Maravilloso Maravilloso någon Juan Padre, por las ofrendas en esta hora. Maravilloso Jesús, muchas gracias, Padre lindo, porque tú eres bueno, Señor amado, y el paz no ha faltado en nuestra mesa, Señor. Todo el tiempo has, Padre, bendecido nuestra vida, de una y de otra manera. Tú nunca nos has dejado, Señor amado, y en esta hora tú conoces, cara corazón, como han llegado delante de ti, Señor amado. Bendice, Padre, a cada uno que va a traer su ofrenda, así como los diezmos, Señor amado, a este lugar. Ayúdanos cada día, Padre, a ser agradecidos delante de ti, Señor amado. Bendice a cada uno que va a traer esas ofrendas, esos diezmos, Señor amado. Amado, multiplica, Padre, cada vida, Señor. Mi Dios eterno, Padre, resuelve cada necesidad en cada vida, Señor amado. Muchas gracias, Señor Jesús, y bendice, Padre, aquellos que quizás no tienen, Padre, o tú conoces cada corazón, Padre, y la intención del hombre, Señor amado. Muchas gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones y tu misericordia, Señor amado. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre lindo, te adoramos, Señor amado. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, en esta hora, pase a depositar y la... Dice que sobre su vida, las voce se hasta alistado, tu tiempo ha llegado, La pieza está madura, la esposa dice la muerte, levántate y dedica a todas las naciones de Cristo de esta vida. Y será lleno a la tierra de su gloria, se cubrirá como en las aguas cubre la mar. Y será lleno a la tierra de su gloria, se cubrirá como en las aguas cubre la mar. Y será lleno a la tierra de su gloria, se cubrirá como en las aguas cubre la mar.